Periodista de Brasil revela que Alianza Lima lo quiere sí o sí para el 2023. Bienvenidos a ADN Deportes. Paolo Guerrero estaría viviendo sus últimas experiencias en Brasil porque Abay no tendría intenciones de renovar el contrato con el delantero peruano y se quedaría sin trabajo en el Brasileirao. Sin embargo, la última chance de seguir jugando para el hijo de Doña Peta estaría en Matute, pues hoy se conoció que Alianza Lima vuelve a la carga por el depredador. El periodista Breno Beretta informó que el exjugador del Corinthians y actual delantero del Abay no tiene resuelto su renovación, pero el equipo azul tampoco hace esfuerzos para continuar con los servicios del hermano del Coyote Rivera. El reportero empezó por dar a conocer que el depredador no continuaría en Brasil. Paolo Guerrero tiene contrato con Abay hasta finales de este año y aún no hay conversaciones para renovar, indicó. ¿Te gustaría ver a Paolo Guerrero en Alianza Lima? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!